Más tiempo de él Más tiempo de él Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque El dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer Más tiempo de él Que podamos Soportar Amén hermanos Les invitamos a estar en pie Para alabar juntos el nombre de nuestro Señor Dice el Salmo 19 Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Así que Todo lo que nos rodea Nos da testimonio De que nuestro Señor es real De que está al cuidado de nosotros Hermanos Cantemos a este Dios que ha hecho maravillas Maravillas El Cielo y el Señor es real Por el Señor es real Y el Señor es real Dios del cielo, maravilloso Dios Eres santo, santo La creación muestra tu majestad Eres santo, santo Dios de la creación Dios de la creación Dios de la creación Cuando amanezco He de celebrar tu luz Si tropiezo en ti piernas Volveré a ver tu cruz Dios del cielo, maravilloso Dios Eres santo, santo La creación muestra tu majestad Eres santo, santo Dios del cielo, maravilloso Dios Eres santo, santo La creación muestra tu majestad Eres santo, santo Aleluya 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 Dios del cielo, maravilloso Dios Eres santo, santo, la creación muestra tu majestad Eres santo, santo, Dios es cielo maravilloso Dios, eres santo, santo, la creación muestra tu majestad Eres santo, santo, Dios es la creación Dios es la creación Dios es la creación Amén hermanos También así, en esta misma actitud, celebremos a Dios cantando quien como tú Amén 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 Y como tú Señor, perdona la maldad de un hombre pecador como yo Y como tú Señor, lleno de matestad, sacias mi corazón con tu paz Dice a mi boca una canción Que habla de vida y de perdón Quisiste soportar la cruz en mi lugar Y en cuanto a mí, siempre te seguiré Amén Y como tú Señor, perdona la maldad de un hombre pecador como yo Amén Y como tú Señor, lleno de matestad, sacias mi corazón con tu paz Amén 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 y en cuanto a mí siempre te seguiré, y en cuanto a mí siempre te seguiré, y en cuanto a mí siempre te seguiré. Amén hermanos, dice el Salmo 91, el que abriga, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, ese es nuestro Dios, es todopoderoso y Él nos tiene tomados de su mano hermanos, no nos suelta, así que cantemos a este gran y poderoso Dios. Amén. 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 La luz que se acercará al que busca de ti Y terminarán los problemas mientras llega el fin Voy a alabarte, voy a alabarte No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios tú nunca me dejarás No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios tú nunca me dejarás Amén hermanos, sabemos que mientras estemos tomados de la mano de nuestro Dios Nada malo nos va a pasar, así vengan tempestades Así estemos en algún momento de dificultad Nada nos va a separar, nada nos va a derrotar Porque estamos sostenidos de su mano Y porque Él es nuestra guía en esta vida que tenemos hermanos Si alguna vez estamos perdidos Sabemos que Él siendo nuestra brújula de vida Nos va a volver a encaminar en la palabra Cantemos a nuestra guía hermanos No me dejes fallar, Dios Mediamos No me delimidades No me permita Que mi corazón Que alguien va a andar Y se pierda la maldad Dame gracia Y me alumbra siempre el sol En tu mano me sostengas en pañar Siempre habla en mi corazón La pasión de ser Sigo tuyo y con ti va Sé mi guía, pues no tengo a nadie más Sé mi norte, sé mi viento y sé mi mar Sé mi amigo, sé mi padre y vida No hay nadie, no hay nadie Ni antes ni después de ti Tengo tanto de alcanzar y que vencer Si estoy solo, de verdad fracasaré Necesito que temen de Dios Que te atrevas a vivir en mi corazón Jesucristo, siempre cerca tu uno Y un ángel en sus brazos te aburró Infinito y poderoso Dios Por amor a mí, en los manos el Señor Sé mi estrella, donde estés, te seguiré Lo que entiendo y lo que soy, te creeré Sé mi hueste, sé mi amo, sé mi gracia Si tengo, si me encuentre un lugar para ti Sé mi guía, pues no tengo a nadie más Sé mi norte, sé mi viento y sé mi mar Sé mi amigo, sé mi padre y vida No hay nadie, no hay nadie Ni antes ni después de ti ¿Voy en tomar sus lugares, hermanos? ¿Voy en tomar sus lugares, hermanos? Buscaba el sol, tenía tanto frío Buscaba la luz, pues no podía ver Buscaba amor, abriando por ti 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 Estaba conmigo Por eso es ser La verdad de que vivimos a ser La verdad de que vivimos a ser Y 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 que vivimos a ser